Uno de los problemas también que muchas veces pasa y los pacientes a veces no encuentran una alternativa en la cual ellos se encuentren despiertos o que no tengan que ser hospitalizados es básicamente levantar la punta de la nariz para darle contorno. Como dije anteriormente, la bioplastía es todo o es nada. El paciente se mide, en otras palabras, como digo yo en la clínica, a ver cómo nació y se determina qué es lo que necesita. En este caso se ha determinado que necesita levantamiento de la punta de la nariz y como están apreciando, estamos poniendo primero que todo un poquito de anestesia, es un poquito de esa área, sabe, la nariz bien sensitiva. Estamos haciendo el pequeño orificio con los cuales ya me imagino todos están familiarizados y el material que vamos a utilizar se llama artefil, arte de artefil, artefil. Entonces comenzamos con el procedimiento. Estamos sintiendo las partes anatómicas de la nariz, estará seguro que estamos en los planos adecuados y comenzamos el proceso de inyección. Este es un procedimiento muy bueno ya que el paciente está evitando básicamente una cirugía grande, se va para la casa el mismo día y básicamente, como pueden apreciar, nada más se le pone ese vendaje y eso es todo. Así que ya hemos terminado la bioplastía de la punta de la nariz, la cual se puede combinar también con bioplastía total de la nariz, o sea, con la parte superior. Como pueden apreciar, un procedimiento que se dice en menos de 5 minutos y todo pues en condiciones muy buenas para el paciente ya que no necesito ningún tipo de anestesia general. Como pueden apreciar, la antes y después, un mejoramiento dramático del levantamiento. Así que los espero más pronto con más casos de bioplastía.